Yo soy el minero Que te pide una alegría Que te exige muchas veces Sin saber lo que sentías Te entregabas por entero Y yo no te entendía Te entregabas por entero Y yo no lo entendía Yo soy el minero Yo soy el minero Yo soy el minero Yo soy el minero Es muy poco agradecerte Con aplausos cuida el día Un equipo que merece nuestro apoyo Y sin faltar Va escalando un sacrificio El minero te pedía Que el minero te pedía Que el minero te pedía Baila, baila Así Yo soy el minero Yo soy el minero Yo soy el minero Yo soy el minero El esfuerzo que tú haces Lo acompaña el minero En Calama la familia Y en Chucky nuestro suelo En Calama la familia Y en Chucky nuestro suelo Yo soy el minero Yo soy el minero Yo soy el minero Yo soy el minero Cóbrelo está contigo El minero a su lado Es la mina que te entrega El respaldo anhelado Es la mina que te entrega El respaldo anhelado Yo soy el minero Gracias por ver el video.